Es una actividad muy positiva en el marco del trabajo que viene realizando la Intendencia, con actores gremiales vinculados al turismo, con la Universidad de la Empresa, con universidades brasileras, con actores regionales. Y creo que es parte de la construcción de un trabajo de repensar esa relación que tenemos. Estamos en épocas de cambio en la región, tanto a nivel político como económico, comercial, y ni que hablar también turístico, que es parte de esa cadena. Creo que en los últimos tiempos ha cambiado las dinámicas de cómo la gente maneja el tema de sus vocaciones, del turismo, son decisiones también de carácter económico, que el impacto de la economía en la región repercute directamente en nuestra economía turística. Entonces creo que parte de eso es también generar los vínculos, las redes de trabajo, que hagan que no tengamos que estar cada dos por tres barajando y viendo cómo nos encontramos temporada tras temporada, con un contexto regional que puede cambiar. Entonces eso es parte de tener políticas de Estado, de avanzar y de trabajar con políticas comunes. Y creo que lo que se viene haciendo ahora, que creo que es muy bueno, sobre todo, que se hace también de la mano de una universidad del departamento, que va de la mano de generar una vida muy activa en lo que es la vida de la ciudad universitaria. Porque además el turismo de carácter universitario es muy importante para una ciudad como la nuestra. Muchos residentes extranjeros vienen a vivir a Punta del Este porque vienen a estudiar en estas universidades. Entonces creo que eso es parte de abrir el abanico, de tener una visión mucho más amplia del mundo que vivimos, de entender que no solamente somos sol y playa, que tenemos turismo gastronómico, con los viñedos, turismo aventura, turismo de invierno, turismo rural, turismo universitario, turismo de salud. Hay que abrir el abanico, el mundo cambió y sin lugar a dudas nosotros tenemos que ir acompasando esa dinámica.